Propuesta Noticias Me gustaría doctora que un poco nos diga el escenario en el cual cuando llega algún paciente, cómo es derivado o cuál es el tratamiento que se lleva. Bueno, aquí tenemos armado un filtro en la entrada, nuestros pacientes derechohabientes, ya no tenemos consulta con cita previa, es el paciente presencial y tenemos unas líneas marcadas en la entrada donde los pacientes después de la pregunta se clasifican en pacientes con problemas respiratorios y los pacientes que vienen por medicamento a alguna urgencia, el paciente que tiene alguna situación respiratoria, se checa la definición operacional y de acuerdo a las preguntas se derivan a un área externa de la clínica lateral, el paciente sospechoso no ingresa a la clínica. En caso de que quede como un paciente sospechoso se deriva a nuestro hospital COVID, que es el hospital Bicentenario de Tultitlán, donde siguen su tratamiento, se les hacen sus exámenes. Y te recuerdo, lo más importante, quédate en casa, hay que ser ciudadanos solidarios y seguro vamos a ganar esta lucha con el COVID-19. Muchas gracias, tu amigo Eduardo Guerrero, un síndico cerca de ti. Muchas gracias. Visítanos en www.propuestenlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.